Fraternal y combativo del Sindicato Mexicano de Electricistas de la Cooperativa LF del Centro. Ya viene llegando Juan José, es Prosecretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo soy Secretario Suplente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa LF del Centro. Y es muy importante dar a conocer la información. Es una reforma, como comentaba Toño, muy importante. Está en juego recuperar parte de la soberanía energética en materia eléctrica. Entonces, agradecerles la invitación, agradecerles la solidaridad que comentaba Toño, que siempre han tenido a partir del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza. Y que, bueno, unidos podemos enfrentar y luchar por recuperar la soberanía energética, que hemos perdido a través de estos años. Pues recordar nuevamente que hace 12 años veníamos aquí advirtiendo que también el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro fue parte de ese plan privatizador de los gobiernos neoliberales. No es algo que se da de la noche a la mañana. Es algo que lleva mucho tiempo y es algo que es importante recordar. Porque hay actores que están muy activos actualmente, como el propio Felipe Calderón, el usurpador de la presidencia, que se beneficiaron y que tienen una historia a través del tiempo. Habíamos comentado acerca del libro de Sharon Beder, de los estudios que se han dado de cómo se dan las privatizaciones del sector eléctrico en el mundo. En el caso de, por ejemplo, de California con Enron, de cómo hacían las empresas privadas, que paraban sus propias plantas para dejar de generar y crear un aumento a las tarifas artificiales. Y ya cuando aumentaban las tarifas lo suficiente, entonces ya empezaban a generar a partir de hacer grandes apagones. Entonces, mencionar lo que pasó en esta semana, de que ya se sube al ring el propio gobierno de los Estados Unidos. Sale un reportaje de Bloomberg, donde mencionan al laboratorio de estudios de energías renovables, pero yo creo que también más allá de lo que dicen, porque de ahí se van a agarrar, se van a agarrar de la cuestión ambiental, que dicen, no, es que van a subir las emisiones de CO2, es que van a subir las tarifas, espantar con el petate del muerto, pero también hay que analizar de quién lo dice, de dónde viene esa información. Este laboratorio de energía, depende de energías renovables, depende del Departamento de Energía de Estados Unidos. Depende del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es un organismo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y hay que recordar la nota que salió, Webb Smog, no sé si recordarán que dan a conocer que fue Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado la que intervino, casi casi fue una coautora de la iniciativa de Enrique Peña Nieto para privatizar la electricidad en el petróleo en el 2003. Entonces hay que ver de dónde viene eso, obviamente están cuidando sus intereses, y que esa iniciativa privatizadora beneficiaba a estos personajes. Se menciona, por ejemplo, a David Goldwyn, que era primer coordinador de energía de Clinton, Carlos Pascual, ex embajador aquí en México, que también se beneficiaban por esas empresas que se beneficiaron a partir de la apertura del sector energético en México. Y esto es lo que se viene dando en el mundo y también aquí en México, porque esta apertura al sector energético, lo retomamos la semana pasada, pues se viene dando desde hace mucho tiempo. Hay que recordar que Felipe Calderón fue secretario de Energía de Vicente Fox, y desde ahí fue donde se empezó a dar apertura al sector energético, sobre todo también a la electricidad, y en especial a Iberdrola, que fue la empresa asociada o relacionada con el Rey de España, que era la que buscaban beneficiar. La semana pasada comentamos de esa visión colonizada, de sentirse españoles, de querer beneficiar a los españoles, y a través de entregarles también todos los recursos del pueblo. Entonces, hay que recordar que en el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón empieza a beneficiar, y en caso de CFE, que generaba más del 80% de energía eléctrica, en pocos años bajó a generar hasta 68%, porque se beneficiaba a las empresas privadas, en especial a Iberdrola. También es importante mencionar que, porque hay un tema aquí que se maneja mucho, que es la cuestión del porteo, con las figuras estas de autoconsumo, que ya se ha denunciado que muchas son simulaciones, que no es una empresa que genera para su autoconsumo, sino que empiezan a asociarse con otras, y se crea un mercado paralelo, pero el problema no es, como dicen, que no es que no se paga el porteo, sino que ya es algo que tiene desde hace mucho, que se subsidia a estas empresas. Comentábamos que el porteo, bueno, son esas torres de transmisión y de distribución que llevan esa energía de las fuentes de generación a los consumidores. Y eso, comentábamos la semana pasada, cuando se hace la reforma energética, sí se deja en manos del Estado. Ahí sí dicen, se considera servicio público la transmisión y distribución de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque es lo que no es el gran negocio, es donde se tiene que invertir mucho, es donde se tiene que dar mantenimientos, y entonces eso se lo dejan al Estado, en particular a la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, es el propio Felipe Calderón, cuando estaba en la Secretaría de Energía, donde se dejan de percibir 140 millones de pesos por porteo y 18 millones de pesos por respaldo de energía, para los de autoabastecimiento, perdón, y cogeneradores, y fueron menores a sus costos medios contables. O sea, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a dejar de generar energía eléctrica, la propia Comisión Federal de Electricidad, y lo que hace Felipe Calderón, cuando está en la Secretaría de Energía, es a bajar los costos de porteo, ¿no? Dándose los más baratos, afectando, obviamente, las finanzas públicas y beneficiando a las empresas privadas. ¿Qué otras cosas? Porque hay que insistir, ¿no? Se van a querer agarrar del discurso ambientalista, pero hay que denunciar qué es lo que vinieron haciendo, por ejemplo, en el caso de las hidroeléctricas. Entonces, se acordarán que Felipe Calderón argumentó, cuando se daban las inundaciones en Tabasco, ¿no? Porque se desbordaban las presas, que él argumentaba de manera fantasiosa que era por la luna, era culpa de la luna que se desbordaran las presas y que se inundara Tabasco. Y, pues, la explicación, la realidad era que dejaban de generar las hidroeléctricas para darle oportunidad de entrar a las empresas de ciclo combinado de Iberdrola y demás particulares. Entonces, ese discurso ambientalista, pues, como que no les va a mencionar también de los mitos que manejan, de que se les van a quitar sus sistemas fotovoltaicos a quienes ya los tienen, todo ese tipo de cosas que no son ciertas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que impulsar en este problema que es real, que es mundial del cambio climático? Pues, realmente impulsar estas tecnologías, pero a un nivel local, con las propias edificios públicos, con las escuelas públicas, debemos de impulsar que se den esos subsidios en vez de estar subsidiando a las empresas privadas para que generen que esos subsidios se den para las escuelas públicas, ¿no? Comentar de manera rápida cómo está la iniciativa, cómo está en la actualidad y cómo, qué es lo que se pretende cambiar. Por ejemplo, en el artículo 25 se modifica al párrafo quinto, ¿no? ¿Esto con qué sentido? Con volver a constituir la propia Comisión Federal de Electricidad como un organismo público descentralizado, ya que con la reforma energética la separaron en generación, en distribución y transmisión, en comercialización, entonces la separaron y las convirtieron en empresas productivas del Estado. La idea es que vuelva a ser un solo ente, un organismo público descentralizado, ¿no? En el artículo 25 se adiciona un nuevo párrafo que dice el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna. Aquí es muy importante ir más allá, ¿no? Porque luego se dan declaraciones que dicen bueno, es que si se aprueba, así como condicionando si se aprueba, va a haber una tarifa única. No sabemos qué quiere decir tarifa única, nosotros lo que queremos, lo que debemos insistir es que debe de haber una tarifa social, una tarifa justa y que la energía debe de ser considerada como un derecho humano. Y también señalar lo que comentaba Toño, Que dicen el argumento también es que no se va a privatizar Comisión Federal. no se va a privatizar Pemex, pero ¿qué es lo que han venido haciendo? Privatizar, y es lo que tenemos que defender, el sector eléctrico, el petróleo como tal, no las empresas. Empresas, sí necesitamos empresas públicas, pero lo que han venido haciendo es privatizar el sector, es hacer las condiciones, lo que hemos dicho, generar condiciones para que las propias empresas del Estado desaparezcan por sí solas. ¿Por qué? Porque las, les cobran más impuestos, no las dejan generar, les ponen muchas trabas, benefician a los privados y a la larga terminan quebrando las empresas públicas. Pero entonces lo que está en el centro, lo que está en el fondo de la discusión es el sector, el sector energético tanto eléctrico como del petróleo. del artículo 27 se plantea una modificación al artículo 27 tratándose de minerales radioactivos decía antes no se otorgarán concesiones, ahora lo que se plantea es tratándose de minerales radioactivos, litio y demás minerales considerados energéticos para la transición energética. Ese agregado es muy importante, el litio va a jugar un papel importante en un futuro porque se va a poder, bueno, para eso sirve para almacenar energía eléctrica, para los autos también eléctricos, lo más caro de un auto eléctrico realmente es las pilas, las mismas baterías, cuando dejan de funcionar el automóvil pierde totalmente su valor. Entonces es algo que tenemos que proteger. Se ha hablado por ejemplo del sector minero de cómo ha afectado ambientalmente al país y que hemos perdido más riqueza en la actualidad con estos gobiernos neoliberales que con toda la colonia española que venían a explotar también el oro y la plata, han explotado, han extraído mucho más oro y plata estas empresas canadienses sobre todo que cuando estaba la colonia. Entonces este tipo de minerales, este tipo de propiedad de la nación la tenemos que proteger. también se añade otra parte que dice corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. Entonces que decía antes corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional así como el servicio público de transmisión distribución de energía eléctrica. Lo que comentábamos le dejaban al estado lo más caro darle mantenimiento a las redes de transmisión darle mantenimiento a las redes de distribución y el negocio se lo dejaban a los privados. Ahorita lo que se busca es modificar la constitución para regresarla al área estratégica de electricidad en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. También lo que se agrega en este párrafo dice de adición a un nuevo párrafo séptimo dice el estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación con el fin de reducir las emisiones y gases y componentes de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas tecnológicas e industriales necesarias para esta transición impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palanca de desarrollo. Esto es muy importante porque ya se ha mencionado que se dice que los privados trajeron grandes inversiones ya se explicó la semana pasada que ellos pues traen ya el contrato ya traen el permiso de los gobiernos van a la banca de desarrollo van al banco piden préstamos y por eso se los dan y resulta que como comentaba Juan José la semana pasada la mayoría de esos de esos dineros pues son dineros de nosotros de nuestras afores entonces nuestros dineros nosotros queremos que se inviertan en una industria nacional comentábamos la semana pasada se dice que pública privada o del sector social pues por qué no del sector social de la economía generar esa economía social y solidaria modificación al artículo 27 al actual párrafo 7 ahora párrafo 8 porque se agrega un nuevo párrafo es en el mismo sentido de volver a implementar a estas empresas del estado como empresas organismos públicos descentralizados y que dejen de ser empresas productivas del estado el artículo 28 modificación al párrafo 4 vuelve a tocar el tema de litio y demás minerales estratégicos no constituirán monopolios las funciones que el estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas ya estaba correos telégrafo radiotelegrafía minerales radioactivos y se agrega litio y demás minerales estratégicos generación de energía nuclear y se agrega también electricidad entonces no se va a considerar un monopolio la extracción y todos los procesos relacionados con el litio también se agrega otra parte dice la comunicación vía satélite los ferrocarriles y las industrias requeridas requeridas perdón para la transición energética o sea les lo repito se va a querer manejar mucho el discurso ambientalista de que más emisiones que no vamos a cumplir con los compromisos de París pero aquí viene en la constitución pues está enmarcando esa propia obligación esa preocupación que debemos de tener el artículo 28 adición de nuevo párrafo sexto dice la comisión federal de electricidad organismo del estado con personalidad jurídica y patrimonio propio otra vez se vuelve a concentrar como una sola empresa no como varias empresas con subsidiarias es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional así como de su planeación y control será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad así como de las actividades necesarias para esta se adiciona también un párrafo séptimo la comisión federal de electricidad generará al menos el 54% de la energía eléctrica que requiera el país comentábamos esto ¿no? cómo ha dejado de generar comisión federal de electricidad precisamente por las políticas de las secretarías de energía con Felipe Calderón por ejemplo durante el sexenio de Peña Nieto y digamos que son esta misma empresa comisión federal de electricidad finalmente son esos mismos trabajadores por eso el pueblo nos tenemos que organizar ¿no? porque esos sindicatos como el SUTERM pues fueron los que estuvieron atrás de esto fueron los que lo avalaron ¿no? y que ahorita bueno se sacan la foto con el nuevo director de comisión federal buscando simplemente mantener sus beneficios ¿no? pero debe de haber ese compromiso ¿no? para impulsar realmente que los mismos trabajadores se concienticen y defiendan los bienes de la nación entonces ahorita lo que se busca recuperar es que el 54% sea generación de comisión federal de electricidad o del estado a partir de la comisión federal de electricidad y el sector privado participará hasta en el 46% de la generación que requiera el país lo comentaba Juan José la semana pasada si checamos la tablita pues finalmente es la capacidad de generación de comisión federal de electricidad y que si traemos ese discurso ambientalista pues de ¿qué se trata? pues de impulsar repotenciar las plantas hidroeléctricas que es lo más importante hay una crisis mundial del gas en Europa en Estados Unidos y aquí lo que se impulsó en gran medida no tanto las fotovoltaicas o las eólicas sino las plantas de generación a partir del gas que son las de ciclo combinado que también ese discurso ambientalista que dice bueno ¿de dónde viene ese gas? pues ese gas viene de Estados Unidos ¿de dónde sale? del fracking o sea que no nos quiera ahora Estados Unidos señalar que le preocupa el medio ambiente cuando allá el fracking ha generado un problema ambiental muy importante con la contaminación del agua entonces dicen que son menos contaminantes los ciclos combinados efectivamente pero la extracción de ese gas pues es altamente contaminante entonces le insisto se quiere manejar ese discurso ambientalista cuando los gobiernos no liberales dejaron de invertir en las plantas hidroeléctricas dejaron de repotenciarlas por ejemplo generadora Fénix de la cual somos socios del sindicato mexicano electricistas tiene un proyecto de que esta planta de Necaxa la cuna de la energía eléctrica se rebombe el agua que cae para la generación se rebombe y se vuelva a recuperar y se vuelva a utilizar para seguir generando entonces eso es lo que se tendría que estar haciendo estar invirtiendo en esas hidroeléctricas del estado para que generen más energía el servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión Federal de Electricidad la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado con las modificaciones a la constitución y la nueva ley de la industria eléctrica a partir del gobierno de Peña Nieto se generaron dos mercados podríamos decirlo un mercado eléctrico mayorista donde se compraba la energía de grandes consumidores a partir de subastas o a partir de contratos directos si se certificaban como usuarios calificados creo que es a partir de un gigawatt en adelante si mal no recuerdo pero el chiste es que ya acreditados como usuarios calificados por ser grandes consumidores podían contratar directamente con alguna empresa ya sea Comisión Federal de Electricidad o con alguna empresa privada lo que nos dice en esta modificación es que se acaba el control del abastecimiento o sea de la comercialización lo va a realizar Comisión Federal de Electricidad y en esa en la ley de Peña Nieto las modificaciones de Peña Nieto a la constitución también había un mercado de consumo básico entonces se iban a dar permisos para que empresas privadas pudieran también dar el servicio básico de energía eléctrica que es más o menos como lo que pasa con las gasolineras vamos a ponerlo de ejemplo que ven que ya hay unas que se llaman Exxon hay otras que se llaman Móvil y están las de Pemex pero finalmente el combustible es el mismo digamos que también pasaba hay generadores privados o pasa más bien hay generadores privados que suben la energía que generan a la red de transmisión y generación y el planteamiento era que hubiera varias empresas que vendieran la energía a consumo básico no aquí con estas modificaciones que se están planteando con esta iniciativa no habría esa posibilidad artículo 28 eliminación del párrafo octavo dice el poder ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética denominados comisión nacional de hidrocarburos y comisión reguladora de energía en los términos que determine la ley entonces se quitan estos que supuestamente son autónomos que también se utilizaron para dar permisos en condiciones que no sabemos si había corrupción o no suponemos que sí para dar todos esos permisos a los privados cuando no hay esa necesidad de qué es lo que se está planteando si no hay una necesidad de abasto de energía eléctrica para qué le sigues dando permisos a los privados esa era la estrategia seguir dando permisos y al mismo tiempo evitando de que comisión federal de electricidad siguiera generando energía eléctrica irla achicando a través del tiempo transitorio primero el presente decreto entrar en vigor al día siguiente de su publicación lo que trae todos los decretos transitorio segundo perdón conforme a lo dispuesto en los artículos 25 27 y 28 constitucionales de este decreto se constituye al estado en el responsable del sistema eléctrico nacional a través de la comisión federal de electricidad por lo que el mismo día de entrada en vigor del presente decreto se instala dicho sistema en los términos siguientes inciso a los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compra venta de electricidad con el sector privado se cancelan así como las solicitudes pendientes de resolución que quiere decir esto porque ya empiezan ahí los de televisa bueno sabemos quienes les pagan a decir no es que es totalmente violatorio de la ley del estado de derecho cosa que ellos los gobiernos neoliberales hacían constantemente violentaban el estado de derecho y lo avalaba la suprema corte de justicia de la nación aquí lo que se está planteando es o lo que se entiende es que se van a cambiar las condiciones de esos propios contratos sobre todo los contratos de autoabastecimiento lo que comentábamos de ese mercado paralelo de la energía eléctrica y finalmente también esos contratos de venta directa de privados a alguien en particular sino que ese abastecimiento sería a partir de Comisión Federal de Electricidad la CFE se convierte en el organismo del estado responsable del área estratégica de la electricidad de su planeación y control autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración adoptará las medidas que sean necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en el presente decreto inciso C la CFE se entrega se integra perdón como un solo organismo del estado en forma vertical y horizontal por lo que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales subsistirán la subsidiaria CFE telecomunicaciones e internet para todos y las filiales CFE energía CFE y CFE y podrá crear las que consideren convenientes lo que comentábamos se habían separado como empresas subsidiarias o como empresas productivas del estado ahora lo que se busca es volver a integrar CFE como una sola empresa un solo organismo del estado con estas excepciones el centro nacional de control de energía al senace con sus funciones y atribuciones se reincorpora a la comisión federal de electricidad en lo que corresponda la comisión federal de electricidad queda a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito económico cumpliendo con criterios de confiabilidad continuidad y estabilidad es lo que mencionábamos que hacían los neoliberales que hizo el propio calderón cuando era secretario de energía pues evitar que la comisión federal de electricidad o que las hidroeléctricas del propio estado generaran para darle entrada a las privadas aquí ya va a ser una decisión de que primero tendrán que entrar las generadoras del estado por su mérito económico y por su confiabilidad el inciso F dice la CFE desarrollará el despacho económico de unidades de generación eléctrica considerando la participación de generadores de las centrales eléctricas de la Comisión Federal de electricidad por lo menos en el 54% de energía eléctrica requerida por el país y de las centrales eléctricas del sector privado hasta en el 46% de la energía requerida por el país es lo que comentábamos ya dar límite a la generación privada para también promover que Comisión Federal estén en las condiciones de poder abastecer por lo menos el 54% de lo que se genera en el país el 46% de la energía eléctrica requerida en el país que se reconoce a la inversión privada es el que sustentó los modelos que se anulan de las centrales de los productores independientes de energía sin considerar atribuidos excedentes las subastas de largo plazo las centrales eléctricas construidas a partir de la reforma energética del 2013 y las centrales eléctricas de auto abastecimiento auténtico que hayan operado conforme los términos legales establecidos aquí se está planteando que cuáles contratos no se van a reconocer los que sean simulaciones que no sea una empresa que pone su planta generadora para auto abastecerse sino que se genera una simulación con otras empresas privadas la comisión federal de electricidad adquirirá la energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado requerida en el corto plazo mediante la competencia para su despacho por sus menores costos de producción en beneficio de los usuarios finales que es lo que se argumenta luego en algunos noticiarios que dicen es que la energía más barata o es más cara la energía de comisión federal de electricidad y que es más barata la de los privados cuando más bien se tiene que pagar por ejemplo en el caso de las fotovoltaicas hasta los ciclos combinados esos certificados de energías limpias que se inventaron no 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 comisión federal de electricidad establecerá las modalidades de contratos necesarias para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado como régimen especial distinto a lo establecido en el artículo 134 constitucional a fin de dar cumplimiento al servicio público de abastecimiento de energía eléctrica la comisión federal de electricidad establece las modalidades necesarias para la contratación de bienes y servicios obras y combustibles en el marco general del artículo 134 la generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la ley del servicio público de energía eléctrica lo que constituye una ilegalidad no será reconocida ni adquirida por la CFE que es lo que están mencionando con la reforma es que lo que no se va a reconocer es lo que se generó como una simulación como un mercado eléctrico paralelo que realmente el mercado negro de energía exactamente lo que se menciona lo que realmente no es autoabastecimiento la CFE determinará las tarifas de las redes de transmisión y distribución así como las tarifas para usuarios finales que esto es lo que se ha mencionado mucho y que mencionábamos al Vicente Fox como secretario de energía fue el que empezó a reducir este cobro por el porteo por el porteo y la distribución de energía para que fuera en beneficio de los privados y que el estado acabara subsidiando a los propios privados la CFE determinará las tarifas y se cancelan los certificados de energías limpias estos certificados de energías limpias eran supuestamente para promover la inversión de los privados de energías limpias y todo eso pero aunque la Comisión Federal de Electricidad generara por medio de energías consideradas limpias que no hay energías limpias bueno finalmente todas tienen algún impacto ambiental pero se consideran los ciclos combinados a partir del gas las hidroeléctricas fotovoltaicos sistemas eólicos esos tenían certificados de energías limpias pero si Comisión Federal tenía ese tipo de abastecimiento él no podía comprar entonces esta ley fue diseñada para poner en desventaja a la empresa del Estado y pues a futuro acabará desapareciendo entonces quedará en control de las empresas privadas como lo mencionamos la semana pasada que nos pasó con la banca ya la banca la mayoría está en manos de del sistema financiero extranjero transitorio tercero dice los órganos reguladores coordinadores en materia energética Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía se suprimen estos instrumentos realmente estaban diseñados para estar beneficiando a los terceros por eso ya se busca en esta iniciativa suprimirlos transitorio cuarto la participación en la generación eléctrica del sector privado se sujetará a la planeación y control a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y a su regulación para la continuidad y confiabilidad de la electricidad garantizando en todo momento la continuidad de la generación para la prestación del servicio público de electricidad transitorio quinto para la transición energética soberana se establece política industrial para la electricidad desde la transformación de recursos naturales hasta la manufactura de equipos para usos finales ciencia y tecnología nacional propiedad intelectual del estado de tecnología sistemas y equipos manufactura por entidades públicas de componentes y equipos considerados críticos financiamiento de la banca de desarrollo y mercado nacional para crear empresas públicas era lo que comentábamos desde la semana pasada y hace rato también empresas públicas sociales y privadas de capital nacional sociales aquí está hablando de los tres sectores económicos que lo enmarca la constitución dice la constitución que está el sector privado el sector público y el sector social de la economía entonces que tendremos que impulsar o que que idea tenemos también que se impulsa el sector social de la economía que se generen más cooperativas que sean propiedad lo comentaba la semana pasada como a veces nos quieren comparar con otros países pero aquí todos se lo queremos dar al extranjero cuando por ejemplo en Alemania el 75% del sector financiero está en manos de cajas de ahorro populares o de cooperativas de ahorro y préstamo por eso en el 2008 ese golpe a la economía esa crisis económica del 2008 pues no les afectó tanto entonces es lo que tenemos que generar aquí impulsar el sector social de la economía yo comentaba como hay un proyecto ahí en un predio recuperado por la resistencia del sindicato mexicano de electricistas para los trabajadores que se encuentra en la delegación en la alcaldía Escapotzalco ahí en Xochinawac donde se tiene el proyecto de generar una fábrica de paneles fotovoltaicos y que ya hasta nos visitó el gobierno de la Ciudad de México está ese proyecto y digamos que a partir de lo que establece ese transitorio podemos generar ese tipo de emprendimientos con capital nacional para beneficio que las ganancias de esos emprendimientos se queden en la nación y no lo que pasa actualmente que son empresas extranjeras que las ganancias se van a sus países transitorio sexto las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano mexicano y por las cuales ya se están explorando y o explotando oro plata cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas esto pues igual no nos da mucho gusto porque nos gustaría también que se recuperara ese sector pero bueno ahorita no es posible pero dice sin embargo estas concesiones no amparan la explotación y producción de litio a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía no le será aplicada la restricción referida al párrafo anterior bueno es muy importante tener este tipo de iniciativas y elevarlas a nivel constitucional para que el litio pues sea para los mexicanos para beneficio de los mexicanos y que sea explotado y que las ganancias a partir de la extracción y de todos los procesos que tenga que llevar para su uso se queden en el Estado mexicano para beneficio de la nación se quitan por ejemplo transitorio séptimo ah no es cierto perdón se agrega el transitorio séptimo los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las dependencias y entidades de la administración federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley también es otra visión como lo que hizo Felipe Calderón de decir bueno para avanzar en la privatización del sector eléctrico lo que le estorbaba era el sindicato mexicano electricistas y lo que hizo fue desaparecer la empresa no respetando los derechos laborales transitorio octavo se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente transitorio noveno dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto el congreso de la unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto entonces qué es lo que se está buscando y nosotros como sindicato mexicano electricistas como cooperativa lf del centro apoyamos esta iniciativa que si bien no es lo que quisiéramos que fuera la renacionalización de la industria eléctrica si es un paso importante para recuperar soberanía nacional entonces insistimos hay muchas oportunidades lo que tenemos que hacer y sale hoy un desplegado del sindicato mexicano electricistas donde dice que hay que organizar a la gente hay que movilizarnos así como en el 2013 salimos a bloquear a acercar el senado de la república buscando evitar ese despojo al pueblo de méxico bueno igualmente ahora tenemos que salir masivamente a informar a manifestarnos a marchar a obligar a los partidos políticos por qué no decirlo así para que aprueben esta iniciativa de reforma constitucional comentábamos si es necesario volveremos a ir al PRI a decirles bueno si quieren información de qué es lo que pasa les volvemos a llevar este libro de Sharon Bader y también les daremos más información de cómo beneficia a los países tener una soberanía energética propia bueno muchas gracias dejo en el uso de la palabra mi camarada Juan José Gómez Beristain Prosecretario del Sindicato Mexicano de Electricistas Prosecretario de Trabajo muy bien muy buena explicación de mi compañero Mauricio muy buenas tardes primero que nada y gracias a todas y a todos ustedes por esta invitación nuevamente estar en este espacio que ha sido tan abierto y tan importante para la información sobre nuestra lucha y hoy con mayor razón sobre este esta iniciativa de reforma constitucional del presidente de la república nos deja una tarea Toño para esta sesión bastante interesante que es relacionar dos conceptos que necesitan cada uno por su lado pues una explicación muy amplia la soberanía energética y la lucha de clases y bueno pues la tarea que vamos a tratar de cumplir hoy es cómo explicamos estos dos conceptos y cómo los integramos en una sola explicación y más que en una explicación en una manera de ver nuestra realidad actual y cómo la transformamos porque bien decía Marx en las tesis de Feuerbach que generalmente se piensa que el trabajo es interpretar la realidad cuando de lo que se trata es de transformarla y bueno vamos a empezar con el concepto de soberanía que es el más espinoso incluso de los temas porque la soberanía no es un término agradable en su origen la soberanía quiere decir el dominio la hegemonía tiene una raíz latina que quiere decir superovnia es sobre todo por encima de todo y la soberanía bueno pues no es una situación natural es una formación social es una determinación política que tiene que ver con el dominio de un territorio con el dominio de una población o en este caso con el dominio de una serie de recursos como serían los energéticos y sabemos que el poder detentar una soberanía pues históricamente en la generalidad ha sido por la vía violenta o sea la soberanía no se gana por un acuerdo pacífico por una discusión noble entre las partes sino que generalmente la soberanía es el sojuzgamiento el avasallamiento de alguien que tiene menos poder contra alguien que tiene más poder ya con el paso del tiempo bueno se van dulcificando los términos se van haciendo más aceptables políticamente correctos etcétera y entonces la soberanía hoy la entendemos como esa facultad que tienen los gobiernos de tener el control sobre los recursos es una es una excepción nueva finalmente porque esa se va determinando a partir de la construcción de los estados nación a fines del siglo 18 durante todo el siglo 19 que se constituyen los grandes estados nación y se consolidan ya en el siglo 20 entonces la soberanía se convierte en este instrumento administrativo es decir el gobierno es quien tiene ese dominio y el gobierno lo tiene porque está el entendido de que la población le cede esa facultad a su gobierno aunque nuevamente sabemos que muchos de los gobiernos no se imponen por una vía democrática no se generan por un pacto social sino que muchas veces es por la disputa de ese poder político económico y social en el caso de nuestra constitución esta soberanía está definida en el artículo 39 que dice la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma del gobierno sabemos que esto no se ha cumplido el intento más reciente pues fue antes incluso de crearse esta constitución de 1917 desde su promulgación realmente la soberanía del pueblo ha sido violenta toda infinidad de veces ha sido la imposición de intereses económicos la que ha llevado adelante esta administración de los recursos de esta soberanía a lo largo del siglo XX mexicano el artículo 41 nos dice el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión en los casos de la competencia de estos y por el de los estados y la ciudad de México en lo que toca sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente constitución federal y las particulares de cada estado y de la ciudad de México las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal entonces bueno en términos prácticos bueno existe la soberanía en papel existe en plasmado en nuestra constitución pero qué tanto hemos ejercido nuestra soberanía más allá de las elecciones que por ejemplo esta última elección donde se impone ahora sí la voluntad del pueblo mexicano de elegir a sus gobernantes de manera justa limpia democrática fuera de eso la participación ciudadana se ve sumamente limitada y aquí vale la pena hacer el paréntesis para un ejercicio que vamos a vivir en los próximos meses prácticamente el año que entra pero que hoy tenemos que empezar a discutir desde la propia sociedad que es esta consulta sobre la revocación de mandato que es una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que efectivamente se escuche la voz de la población y se haga efectivo este ejercicio de soberanía elegir si el presidente y no solamente el presidente eso nos queda muy claro todos los gobernantes de este país tendrán que estar sometidos a ese ejercicio de consulta a la población es un ejercicio que nos parece muy importante es un ejercicio que hay que defender porque curiosamente esta oposición moral ilegalmente derrotada del PAN del PRI y del PRD pues están haciendo su campaña no sólo contra la reforma eléctrica sino también contra esta consulta para la revocación de mandato entonces hay que defender estas herramientas que pues desde el propio gobierno se están generando para devolvernos parte de esa soberanía creemos sin embargo que no se puede quedar ahí nada más se tienen que crear otros instrumentos de participación de la sociedad en la toma de decisiones para recuperar y ejercer esa soberanía por ejemplo algo que ha estado muy presente en el ánimo de todos nosotros es esta prohibición tácita que existe a sindicatos organizaciones de participar de participar en la política los sindicatos no podemos participar directamente en la política no podemos conformar partidos políticos no podemos participar abiertamente en las elecciones porque hay todo un andamiaje legal que nos lo prohíbe y nos sanciona o sea un sindicato no puede expresarse abiertamente a favor de un partido político incluso porque se considera un delito electoral entonces vemos como se va acercando se va limitando se van poniendo parámetros muy duros para la participación ciudadana incluso desde el propio término de ciudadanía que se vuelve limitante porque hay millones de mexicanos que no viven en ciudades que viven en poblaciones en nuestros pueblos originarios comunidades indígenas comunidades apartadas de los centros urbanos y entonces el término ciudadanía se vuelve difuso y por lo tanto el término soberanía se vuelve más difuso todavía entonces bueno nos queda muy claro que la soberanía es algo que tenemos que ejercer nosotros porque es el dominio sobre nuestras decisiones políticas sobre nuestra vida social y todo lo que tiene que ver con ella como es el trabajo la salud y la educación incluso el tema de jubilaciones y pensiones ahí hay una soberanía perdida porque no tenemos el control sobre nuestra vida después de la trayectoria laboral hoy las pensiones las jubilaciones están sometidas a decisiones de entidades privadas como son las Afores y todos estos organismos internacionales financieros privados que determinan que el dinero que se nos descuenta los trabajadores para nuestro retiro pues nosotros no decidimos a dónde se va ni cuánto gana y además no lo podemos mover cuando nosotros queramos nos ponen reglas de que tenemos que estar seis meses o un año con una Afore y ya después de ese tiempo decidir si nos movemos a otra Afore que nos va a tratar exactamente igual porque ese dinero que nosotros no decidimos la cantidad que nos quitan ni decidimos a dónde se va es el que utilizan estas Afores para financiar a las grandes empresas transnacionales entonces ahí estamos perdiendo también la soberanía sobre nuestros recursos económicos y sobre nuestra propia vida entonces ese es un tema que también tenemos que profundizar más adelante nosotros por eso también hemos impulsado diferentes herramientas porque más allá de ser un gremio de formar parte de un gremio que es el gremio electricista somos trabajadoras y trabajadores proletarios de este país que somos igual o más explotados que muchos otros trabajadores de otros ámbitos y entonces todos esos aspectos de nuestra vida tenemos que recuperar el control y nosotros hemos optado por la parte política bueno de buscar nuestra propia expresión política como trabajadores por la parte por ejemplo del retiro de las Afores de las jubilaciones estamos impulsando desde hace ya muchos años esta confederación de jubilados pensionados y adultos mayores de la república mexicana que defienda los derechos adquiridos por los trabajadores que dejaron 30 años o más de su vida en el trabajo y que hoy reciben migajas a cambio de todo ese desgaste físico emocional que han tenido durante 30 años de su trayectoria laboral y que hoy no se refleja en esas pensiones y jubilaciones y por lo mismo también impulsamos este instrumento que es la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica para defender ese derecho a la energía y recuperar esa soberanía energética en fin son muchas las herramientas pero ahora vamos aterrizando hablamos de soberanía hablemos ahora de soberanía energética es importante rescatar estos términos porque en la redacción original del párrafo sexto del artículo 27 cuando se nacionaliza la industria eléctrica por parte del presidente Adolfo López Mateos el texto lo leí la semana pasada vale la pena volver a leer esa parte del párrafo donde dice corresponde exclusivamente a la nación generar conducir transformar distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines ahí está concentrada la soberanía energética que sea el Estado quien administre todos estos recursos todos estos bienes todos estos rubros de la industria eléctrica para que no pase y como bueno ya pasó ya hubo esta reforma energética pero nos decía también la semana pasada Evo Morales que estuvo de visita ya en nuestro sindicato decía pues como la han aplicado en América Latina y en muchos otros países del mundo que les decían a los bolivianos bueno lo que está bajo el suelo es de todos los bolivianos minerales petróleo agua pero ya cuando sale del suelo entonces ya no es propiedad de los bolivianos ya es propiedad de las empresas que tienen el permiso de los gobiernos neoliberales para explotar esos recursos y uno dice bueno de qué carambas nos sirve el petróleo bajo tierra que es propiedad de todos los mexicanos la electricidad que no se ha generado porque no se han puesto en marcha plantas de qué nos sirve ser propietarios de los minerales que están bajo tierra si al momento que se extraen dejan de ser nuestros y se los llevan al extranjero el caso del oro la plata con estas mineras esta capacidad extractiva brutal que tiene Canadá y que me hace a veces no sé si reír o llorar cuando veo este meme donde dice cuando visitas Canadá y se ven preciosos paisajes boscosos dice cuando Canadá te visita y vemos todas estas minas de extracción a cielo abierto y toda la destrucción del medio ambiente que generan y que además no pagan impuestos entonces eso es brutal cómo se lastima la soberanía energética porque la energía es con ello con el petróleo con la electricidad el gas los minerales minerales que es un tema que nunca se ha podido consolidar en nuestro país jamás se ha podido nacionalizar la industria minera en favor de los mexicanos es de esos temas intocables que ni siquiera los presidentes más nacionalistas han podido arrancar de las manos de los intereses extranjeros y bueno decíamos esta soberanía no es una cuestión natural no es un fenómeno natural no es algo que va a aparecer por sí mismo si en un primer momento quienes tienen el poder son los que se encargan de imponer su soberanía por eso se habla de los soberanos que son los reyes los principados que existían bueno que todavía existen pero que tuvieron su auge en siglos pasados hoy nosotros tenemos que rescatar esa soberanía con el poder más fuerte que tenemos ustedes dirán bueno cuál es ese poder el poder económico no es no tenemos salarios que realmente nos puedan servir como para financiar grandes proyectos nuestra arma es el número y nuestra arma es la capacidad de movilizarnos en las calles lo hemos visto cuando fue por ejemplo el desafuero de Andrés Manuel López Obrador salimos a las calles a luchar contra el desafuero cuando fue el fraude del 2006 también ahí estuvimos se hizo el plantón de reforma a algunos se les olvida pero bueno el sindicato mexicano de electricistas fue quien se encargó de poner la luz para el plantón de reforma estuvimos ahí también presentes ese número lo tenemos para salir a las calles cuando el presidente dice hay que hacer una demostración y lo está promoviendo para el próximo primero de diciembre de hacer este ejercicio de movilización ciudadana ahí tenemos que demostrar esa soberanía que tenemos sobre nuestras decisiones políticas y entonces bueno hacia la soberanía energética tenemos que avanzar ya lo explicó Mauricio lo ha dicho el propio presidente esta reforma constitucional no es una nacionalización plenamente hablando de ello es una un reordenamiento de la situación administrativa de el sector eléctrico nacional es quitar el control que tienen ciertos intereses y ciertos poderes sobre lo que debe administrar el Estado ahora bien como aterrizamos en la lucha de clases después de hablar sobre la soberanía energética nos queda claro y esto esto fue la historia a partir de la nacionalización desde la expropiación petrolera en el 38 la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 han sido procesos históricos y es importante hacer un poquito de historia en ese sentido en el caso de la industria eléctrica como toda la industria tampoco son procesos naturales las industrias no crecen naturalmente no se forman naturalmente son parte de un desarrollo social y económico en un momento determinado en un lugar determinado la industria eléctrica nace privada la industria eléctrica nace la primera planta termoeléctrica por ejemplo se instala en Guanajuato en León para alimentar una fábrica textil en 1879 a finales del siglo XIX es del primer uso industrial que se le empieza a dar a la energía la energía no se utilizaba para alumbrado la energía no se utilizaba para beneficio de la población la energía eléctrica se utilizaba para el beneficio de la industria y en este caso las dos grandes industrias que se beneficiaron con la creación de la energía eléctrica porque es una creación del ser humano explotar los recursos digo en la naturaleza lo que existe son descargas eléctricas que no son controlables pero la energía eléctrica como la conocemos es una invención del ser humano y su primera invención es para fines industriales para fábricas para obtener ganancias las textiles y las mineras la iluminación que se utilizaba era para los tiros de mina y para las máquinas que se utilizaban para extraer ya los productos mineros y justamente la primera hidroeléctrica que se instala en México es en Batopilas en Chihuahua en 1889 todavía no existe industria eléctrica porque son pequeños esfuerzos que están haciendo las empresas por separado y ya cuando se empieza a consolidar una industria eléctrica es hasta el siglo XX 1903 es cuando a la Mexican Light and Power Company se le da la concesión para construir la presa de Necax la primer hidroeléctrica de grandes dimensiones que no solamente va a abastecer a la industria sino que va a abastecer a estos grandes centros urbanos que existían a principios del siglo XX fundamentalmente la Ciudad de México entonces ahí es cuando ya empieza a consolidarse una industria eléctrica y va a tener este desarrollo a través de puras empresas privadas no existe soberanía energética en estas primeras décadas del siglo XX el gobierno no tenía un control más allá de concesionar los espacios para que construyeran las plantas la tecnología lo tenían los extranjeros el desarrollo lo tenían los extranjeros el gobierno decía pues orale nada más pásame una parte de lo que obtienes de ganancia como impuesto pero no existía la soberanía energética como tal ahora este proceso de lograr la soberanía energética no se logra hasta 1960 solamente son procesos que están sobrepuestos porque en 1937 el general Lázaro Cárdenas siendo presidente de México es quien crea la Comisión Federal de Electricidad ¿por qué la crea? porque dice bueno tenemos empresas tenemos esta industria eléctrica ya en 1937 tenemos una industria eléctrica que ya tuvo incluso huelgas de los trabajadores de la industria eléctrica el caso de la huelga de 1936 10 días se queda sin luz la Ciudad de México por la huelga del Sindicato Mexicano de Electricistas ya hay una industria y el gobierno dice bueno pues tenemos que darle forma tenemos que darle estructura a esa industria eléctrica no es solamente para el interés privado y por eso se crea la Comisión Federal de Electricidad para empezar a abastecer de energía pues a toda la república no solamente a los centros urbanos industriales comerciales productivos del país sino que la energía eléctrica esté al alcance de toda la población y bueno va a empezar en 1937 la Comisión Federal va a ser más simbólico que otra cosa su trabajo porque pues ya hasta llegada la década de los 50 va a haber ya un debate muy importante sobre el desinterés que tienen estas empresas privadas en el desarrollo nacional ellos obtienen su ganancia ellos ya no les preocupa modernizar sus equipos no les preocupa darle mantenimiento a las plantas no les preocupa darle mantenimiento a las acometidas eléctricas que tienen en las casas ellos pues simplemente siguen cobrando sus tarifas que además eran altísimas y se empiezan a formar estas ligas de usuarios de energía eléctrica que van a estar presionando y junto con organizaciones de trabajadores como es también el caso del ESME apoyan la iniciativa presidencial en 1960 de nacionalizar la industria eléctrica empieza un segundo ciclo se cierra el primer ciclo privado que va desde finales del siglo 19 hasta 1960 y a partir de 1960 empieza propiamente este ciclo de soberanía energética en el ramo eléctrico porque bueno recordemos que el petróleo ya había sido expropiado en el 38 ya para 1960 hablamos de una empresa consolidada nacional para estatal que es Pemex pero a partir de 1960 la industria eléctrica es cuando empieza a formarse y consolidarse como una empresa nacional de interés nacional y va a durar prácticamente 50 años medio siglo este segundo ciclo que es en el que vamos a tener a estas dos empresas que van a dar el servicio por una parte la Comisión Federal de Electricidad y por otra la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro en liquidación porque entra en un proceso de liquidación de 1960 y se va a hacer efectivo hasta 1975 que es cuando ya se empiezan a liquidar las acciones de esta empresa británico canadiense y como decía la semana pasada viene desafortunadamente la entrada del ciclo neoliberal en la década de los 80 y viene un contraflujo a esa consolidación de la industria eléctrica y entonces lo que se planifica es nuevamente la reprivatización el despojarnos otra vez de la soberanía energética y les repito son procesos superpuestos que se van encimando ya decíamos la semana pasada bueno pues primero fue la puerta de atrás que abre Carlos Salinas con las reformas a las leyes secundarias y se consolida ya este proceso en el 2013 con la reforma de Enrique Peña Nieto que privatiza el sector eléctrico bueno caminamos hacia la búsqueda de una reforma eléctrica que nos devuelva soberanía energética sí y volvemos otra vez a la pregunta cómo o qué tiene que ver ahí la lucha de clases sea en la industria privada ojo con lo que voy a decir sea en la industria privada o sea en la industria nacionalizada estamos asistiendo a un mismo modelo económico industrial y productivo que es capitalista ya sea en manos de empresas privadas o en manos del Estado el modo de producción mediante al cual se mantienen las relaciones entre patrones y trabajadores es capitalista hay una relación obrero patronal y esta relación obrero patronal si nos remontamos a la historia pues es la base de la crítica que en 1848 lanza Carlos Marx en el manifiesto comunista él dice la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases hombres libres y esclavos patricios y plebeyos señores y siervos maestros y oficiales en una palabra opresores y oprimidos se enfrentaron siempre mantuvieron una lucha constante velada unas veces y otras franca y abierta lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes la moderna sociedad burguesa que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal no ha abolido las contradicciones de clase toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos en dos grandes clases que se enfrentan directamente la burguesía y el proletariado entonces pensemos por ejemplo en esta industria eléctrica que nace privada en 1914 nace el sindicato mexicano de electricistas dentro de esta industria eléctrica privada nace como una formación de trabajadores que van a defender los derechos y van a buscar las mejores condiciones laborales para sus trabajadores y se enfrentan a un patrón extranjero a un patrón privado avalado por el gobierno mexicano de aquel entonces de Porfirio Díaz y después de Victoriano Huerta y después de Venustiano Carranza que van a reprimir van a despedir a los trabajadores que no van a respetar condiciones mínimas de seguridad en un ambiente industrial como es la industria eléctrica ahí está presente esta lucha de clases porque finalmente y esto no solamente en la industria eléctrica en todos los casos que podamos pensar la relación entre el patrón y los trabajadores está dada a través del salario y que es el salario el salario es el pago que se les da a los trabajadores por vender lo único que tienen como patrimonio como propiedad que es su fuerza de trabajo todas nosotras todos nosotros si digo salvo que aquí hay alguien que sea dueño de alguna empresa y tenga trabajadores a su cargo etcétera todos nosotros somos proletarios todos nosotros somos obreros todos nosotros somos trabajadoras y trabajadores asalariados y estamos sometidos a esa relación con un patrón incluso quienes ya hoy son jubilados o pensionados tuvieron que pasar por esa relación obrero patronal ¿qué es lo que pone el patrón? el patrón se dice teóricamente digo podemos hacer una sola sesión sobre esto pero vamos a hacerlo lo más simplificado posible el patrón pone los medios de producción ¿cómo los obtuvo? bueno pues dice también el propio Marx que la burguesía crea este capitalismo en medio de lodo y sangre porque esa es la forma como se apropia del capital inicial la acumulación originaria del capital esa costa de el despojo de los campesinos de el despojo de los pueblos originarios en el caso de las colonias cuando se da el famoso descubrimiento de América finalmente como haya sido y como diría el comandante Borolas haya sido como haya sido el capitalista tiene los medios tiene el capital y con ese capital es como construye su industria su fábrica pero el capitalista es muy flojo porque dice pues ya tengo los medios pues yo no quiero trabajar ya tengo las máquinas pero pues yo no las quiero operar y no las he operar además entonces ¿qué necesito? necesito alguien que no tenga los medios pero que pueda operar estas máquinas y entonces así empieza esa relación asalariada la gente que fue despojada de su campo de su tierra de sus propiedades y que no tiene otra cosa más que las manos y su intelecto para trabajar dice bueno pues yo trabajo yo opero las máquinas yo aprendo como hacerlo aunque en el trance pierda dedos pierda la vista pierda una pierna pero bueno yo trabajo y lo que voy a recibir a cambio es un salario y uno dice ya se emparejó la cosa tienes quien pone los medios y tiene quien los opera entonces pues vivimos en plena armonía no 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 vivimos en armonía porque resulta que en esta fórmula mágica del capitalismo está esta cuestión de la jornada laboral que es el tiempo que los trabajadores y las trabajadoras estamos metidos en la fábrica en la oficina en el trabajo que estamos haciendo y que estamos dando nuestra fuerza de trabajo por la que nos dan un salario pero resulta y de esto hay cantidad de estudios desde el instituto de estudios económicos de la UNAM el SIDE en fin dependiendo de qué instancia vamos a ver las cantidades pero lo que nos dicen así en términos generales es que de todo lo que dura la jornada laboral de un día una pequeña fracción de esa jornada que puede ser una hora que pueden ser 40 minutos y algunos estudios repito dicen que hasta los primeros 15 minutos bastan para que el trabajador haya generado el suficiente dinero para pagar su salario con una fracción de la jornada laboral es más que suficiente para pagar el salario del trabajador y todo lo demás todo lo que el trabajador genera durante la jornada es ganancia para el patrón y podrán explicar no, es que también gasta por los impuestos y la recuperación de la maquinaria de los medios sí pero hay una ganancia inmensa del patrón por eso es el patrón porque explota al trabajador eso es lo que pasa con todo ese resto de la jornada laboral es explotación del trabajador porque al trabajador sólo se le da una fracción de dinero de todo lo que genera con su fuerza de trabajo y esto no sólo en la industria eléctrica ocurre en todos lados porque es el modo de producción capitalista que vivimos en México en América Latina en Estados Unidos en Europa en Asia en África es el modo de producción capitalista con sus diferencias sus dimensiones hay quienes son explotados pero en mejores condiciones hay quienes son explotados en peores condiciones pero la explotación prevalece entonces volvamos al tema de la soberanía aunque el Estado detente el poder y la regulación de sus recursos naturales de su energía de su industria alimentaria si está dentro del modelo del modo de producción capitalista hay explotación y por eso se necesitan los sindicatos o por lo menos una versión de los sindicatos que dice vamos a defender a los trabajadores para que tengan las mejores condiciones salariales prestaciones salud etcétera etcétera nuestro sindicato pues es una muestra de ello entre 1914 y 1960 bueno hasta el 75 podríamos decir vivimos con una empresa privada con un patrón privado y a partir de la nacionalización y hasta la extinción de luz y fuerza del centro perdón del centro tuvimos un patrón para estatal pero era un patrón un patrón capitalista y por eso las reivindicaciones del sindicato seguían estando vigentes con mejores salarios con mejores condiciones laborales o sea nosotros lo vivíamos como trabajadores de luz y fuerza que no teníamos equipo de seguridad en muchas ocasiones y lo que se lograba era gracias a la lucha del sindicato con el patrón estatal entonces ahí está la lucha de clases dentro de la soberanía energética aún teniendo el control pleno de la industria eléctrica o energética nacional los trabajadores seguiremos siendo explotados si no cambia el modelo de producción puede cambiar de la noche a la mañana sí pero se requiere una serie de condiciones lo que llaman las condiciones objetivas algunos intelectuales que dicen bueno para que haya un cambio radical tiene que haber una serie de condiciones tiene que haber levantamiento del pueblo tiene que haber aprovisionamiento para un levantamiento armado incluso tomar las armas tomar las instalaciones expropiarlas expropiárselas al estado capitalista y a la burguesía y los propios trabajadores tomar el control de todos los medios de producción pero no es sencillo nosotros lo estamos viendo también la forma más cercana a esa soberanía a esa emancipación porque ese es el término más apropiado emancipación de los trabajadores de toda esta explotación lo más cercano que conocemos en este momento es justamente el cooperativismo la economía social donde los propios trabajadores somos los dueños de esos medios de producción y donde la ganancia se tiene que repartir de manera equitativa entre los socios de esa cooperativa o de esa organización de trabajadores y trabajadoras que se tenga es quizás el modelo más cercano que también puede pervertirse que también puede mal utilizarse y generar otras formas de explotación e incluso de autoexplotación que ese es otro tema también bien interesante entonces vámonos por partes muchos a lo mejor diríamos estamos en el momento preciso para tomar no solamente de vuelta la energía eléctrica el petróleo etcétera para el país sino además para que ahora los trabajadores sean quienes administremos sería ideal pero no sería realista porque además los trabajadores tenemos que pasar por una serie de procesos para lograr esa emancipación primero se tiene que generar una conciencia de clase o sea ser conscientes de sí y para sí ser conscientes de quiénes somos dentro del modelo de producción eso es fundamental ser conscientes de que somos objeto de explotación eso es fundamental y después aprender también cómo podemos administrar esos recursos porque a lo mejor podemos tomar por asalto una empresa una fábrica y decir ahora los trabajadores vamos a administrar la empresa pero cuántos sabemos administrar y ese es uno de los grandes problemas que hemos vivido tanto en el EFE del Centro y que no es nada más un problema del EFE del Centro si vemos la experiencia por ejemplo en Argentina de nuestros camaradas nuestros compañeros de las empresas recuperadas cuando fue toda esta crisis tremenda en Argentina del corralito de que se les retuvieron sus capitales a los ahorradores etcétera quebraron infinidad de empresas y la única manera de pagarles a los trabajadores fue entregándoles las propias empresas los compañeros se metían a las fábricas hacían la ocupación y después se les entregaban las fábricas y tenían que echarlas a andar ellos mismos y el gran problema que enfrentaron el primero fue que no tenían los conocimientos de contabilidad de administración etcétera pero el segundo gran problema que tuvieron es que no podían quitarse de encima o de dentro mejor dicho esta necesidad de una relación obrero patronal la necesidad de tener un patrón que me diga cómo tengo que hacer las cosas la necesidad del chicotito que me diga entras a trabajar a las ocho y sales si bien te va a las cuatro te tienes que quedar más tiempo etcétera ese es el problema y tiene que ver con esa conciencia de clase qué tanto queremos seguir siendo los explotados dentro de esa relación y bueno ya para acabar con esta parte voy a retomar lo que dice nuestro artículo sexto del estatuto sindical del sindicato mexicano electricistas el artículo sexto se refiere al objeto del sindicato cuál es el objetivo del sindicato y nos dice el sindicato mexicano electricistas tiene por objeto y nos vamos hasta la fracción cuarta cambiar el sistema económico la realización de una clase trabajadora total y efectivamente consciente unificada disciplinada y apta capaz de llevar a cabo el establecimiento de un sistema económico justo que permita a todos los hombres y mujeres aptos para trabajar vivir holgadamente del producto de su propio trabajo y haga imposible el enriquecerse con el trabajo de los demás este es el planteamiento fundamental de nuestra organización que no ha sido sencillo porque repetimos requiere toda una formación política e ideológica y hasta técnica de los trabajadores y las trabajadoras y que bueno alcanzado una vez este objetivo ya no tiene por qué existir el sindicato curiosamente su objetivo supremo es su desaparición porque una vez que se cambia el sistema económico y que sea imposible enriquecerse a través del trabajo de los demás el sindicato ya no tiene por qué defender a los trabajadores contra un patrón porque el patrón queda abolido el patrón desaparece deja de existir entonces es es una de esas interesantes paradojas que nos planteamos la clase trabajadora bueno finalmente aquí es donde establezco ya esa relación entre la soberanía energética la lucha de clases son dos temas que van a tener que avanzar cada uno por su lado pero también de manera paralela no se va a lograr el objetivo primero de uno o de otro no lo sabemos lo más fácil a lo mejor es recuperar la soberanía energética o quién sabe a lo mejor lo que viene pronto es una revolución del proletariado esperemos que sí finalmente yo quería retomar un tema que se quedó en el tintero la semana pasada no me acuerdo quién preguntó bueno cuántos votos necesitamos para que pase la reforma eléctrica en ese momento no teníamos el dato ya hicimos la investigación de entrada bueno pues retomar la base constitucional para hacer una reforma constitucional el artículo 135 de la constitución nos dice la presente constitución puede ser adicionada o reformada para las adiciones o reformas para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el congreso de la unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerden las reformas o audiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la ciudad de méxico entonces si se requiere el voto de dos terceras partes que es una mayoría calificada como se le llama en esta 65 legislatura hay 500 diputados y diputadas morena tiene 202 el pan tiene 114 el pri tiene 71 el verde ecologista 42 el pt 33 movimiento ciudadano 23 y el prd tiene 14 para que sean las dos terceras partes se requieren 334 votos si sumamos a morena al partido ecologista y al pt tenemos 277 votos nos siguen faltando 57 ni siquiera con los votos del prd y de movimiento ciudadano se alcanzan nos quedan quedando cortos 20 votos necesariamente el pri porque digo nos queda claro que el pan pues no le va a entrar el pri si porque sabemos la historia del pri entonces hablamos de que esos 57 votos tienen que salir o de las filas del pri o de la suma entre votos del pri de movimiento ciudadano y del prd pero son 57 votos en la cámara de diputados vámonos a la de senadores en esta 65 legislatura hay 128 senadores moreno tiene morena tiene 62 el pan 24 el pri tiene 13 movimiento ciudadano 8 el verde ecologista 6 el pt 4 encuentro social tiene 4 el prd tiene 3 y sin partido hay 4 senadores dos terceras partes del senado equivaldría a 86 votos de senadores si sumamos a morena el verde ecologista el pt y el partido encuentro social que se supone que son la alianza que se impulsó en la campaña anterior tenemos 76 votos o sea todavía nos faltan 10 votos de senadores para alcanzar esas 3 dos terceras partes de los votos ¿cuál es el planteamiento? y nosotros lo hacemos a través de estos acuerdos que se publicaron hoy en Orbe de la jornada que ya les comentamos la semana pasada los que tomamos en la asamblea del 11 de octubre nosotros decimos hay que salir a las calles a presionar y entonces a quienes tenemos que presionar es a los partidos políticos estamos desarrollando un plan de acción para hacer visitas visitas a estas entidades a estos partidos políticos ya lo hemos hecho en el pasado ya lo hicimos lo hicimos en la sede del PRI bloqueamos insurgentes como comentaba Mauricio se le fue a entregar a alguien entonces candidato del PRI el libro de Sharon Beder estuvimos en el PAN también les fuimos a cerrar ahí avenida Coyoacán y el Eje 8 les hemos hecho mítines ahí hemos hecho la presión aunque sea para mentarles la madre porque sabemos que esa gente con esa gente no se cuenta pero de eso se trata se trata de salir organizados a las calles a ejercer la presión nosotros creemos confiamos en que si como movimiento amplio de la sociedad salimos a presionarlos ellos tendrán que contestar favorablemente a esta situación pero tenemos que hacerlo en bola no los del ESME por aquí no los del Buzón Ciudadano por acá no los de Morena por acá tenemos que formar un frente amplio social de todos los gremios les decíamos en el 99 conformamos un frente nacional de resistencia contra la privatización y ahí estuvo el PRD y finalmente ahí estuvo una corriente del PRI y la iniciativa presidencial de Cedillo fue derrotada en las cámaras hoy estamos del otro lado impulsando una iniciativa presidencial contra la privatización que se estaba avanzando y a favor de avanzar hacia la soberanía energética y la renacionalización entonces tenemos que ir a buscar esos votos está el dato también de los los congresos locales que dicen necesitamos para que una vez que se apruebe en el Senado y en la Cámara de Diputados necesitamos que se aprueben el 50% más uno de los congresos locales es decir en por lo menos 17 congresos se tendría que aprobar ahora cada congreso pues tiene su su cualidad porque las constituciones estatales son diferentes algunas dicen que para una aprobación de este tipo igual tiene que haber una mayoría calificada en otros congresos dicen pues una mayoría simple el 50% más uno en otros ni siquiera lo menciona entonces hay que analizar cada una de estas de estos congresos en el caso de Morena tiene la mayoría la mayoría en aproximadamente 20 congresos en el país o sea eso digamos que ya aseguraría parte de si logramos hacer pasar la reforma en en el congreso federal ya en los congresos locales sería también un efecto dominó o sea tiraría las fichas por sí solas si el PRI acepta apoyar si no la mayoría pero por lo menos los votos que faltan aceptan para que pase la reforma es más fácil que pasen los estados y de por sí les repito hay 20 estados en donde Morena tiene la mayoría y son Baja California Baja California Sur Campeche Ciudad de México Chiapas Colima Guerrero Nayarit Puebla Quintana Roo Sinaloa Sonora Tabasco Tlaxcala Veracruz Zacatecas Morelos Hidalgo Oaxaca y Tamaulipas curiosamente sería una labor más sencilla pero no dudamos y consideramos que tendríamos que hacerlo también nosotros ir a las entidades a visitar a los congresos locales y exigirles que voten a favor de esta reforma eléctrica entonces bueno yo espero que con esto quede más claridad de qué es lo que se requiere que López Obrador no lo va a poder hacer solo Morena no lo puede hacer solo se requiere de los ciudadanos ciudadanas a pie que no tienen partido o que no tienen una militancia directa en Morena de gente que creemos en este proyecto de nación y que creemos que hay que profundizarlo y que creemos que tiene que haber una mayor participación de la sociedad del pueblo a través de crear esos instrumentos de participación política a partir de crear esas estructuras organizativas en donde podamos confluir cuando sea necesario cuando veamos en peligro la soberanía de nuestra nación pero no olvidar no olvidar nunca quienes somos de entrada somos trabajadoras y trabajadores y lo que tendremos que lograr en algún momento si no lo vemos nosotros por lo menos para las futuras generaciones dejar el piso para que pueda haber una verdadera emancipación de la clase trabajadora yo les agradezco mucho su atención y bueno si hay dudas si hay intervenciones adelante muy bien maestros muy bien vamos a la serie de preguntas vamos vamos pueden formarse de este lado por favor gracias por habernos dado esta charla muy interesante solicito vamos a hacer ahora una ronda de preguntas para irnos organizando adelante empezamos con el maestro bastante joven adelante maestro muchas gracias compañeros trabajadores de la industria eléctrica compañeros permítanme recordarles lo que contestó a una pregunta en este mismo lugar el licenciado Bartlett acerca de estos problemas y la soberanía algún compañero nuestro ahí si ya no me da la memoria quien le preguntó licenciado para la defensa de nuestros derechos para la defensa de la soberanía hasta donde hay que llegar hasta donde se puede llegar y el licenciado Bartlett contestó con una frase muy corta hasta donde sea necesario esa fue su respuesta y creo que sigue vigente hasta donde hay que llegar para defender la soberanía nacional hasta donde se debe llegar para defender nuestras necesidades y nuestros derechos y en el caso concreto de la industria eléctrica miren compañeros hay una cosa que debemos analizar de un principio se habla de pueblo se habla de estado se habla de organismos del estado y son conceptos al parecer distintos pero si nos si los simplificamos todos ellos no son más que expresiones sociales expresiones de la sociedad no es cierto que haya tanta división ni tanto complejidad en la organización social esto es otro de los grandes inventos de los poderosos de la mafia del poder como diría nuestro compañero bueno el que está ahorita de licencia porque está ocupando la presidencia de la república en realidad el problema es uno solo la organización social efectivamente ya nos puso muy claramente el compañero pues se ha dividido siempre en opresores y oprimidos en capitalistas y proletarios en una palabra unos pocos que tienen mucho y unos muchos que tienen poco y este es el gran problema que tenemos que resolver en México lo hemos resuelto o si no lo he resuelto tratando de resolver algunos pequeños problemas mediante las revoluciones que ya todos conocemos que nos enseñan en la historia en la historia patria la última la última de ellas que tuvo como fruto la actual constitución política de los Estados Unidos en las que para mal o para bien murió mi abuelo esta constitución que tantas vidas costó y que tantas reformas le han hecho hay que mantener una lucha para rescatar sobre todo sus ideas originales porque si no es la industria eléctrica son las condiciones del trabajo es la salud es la educación y un montón de problemas de México que unos cuantos se fueron apropiando y pues nos tienen en la condición que estamos a pesar de que se haya ganado la presidencia pues la cosa no está como para cantar todavía hay infinidad de problemas entonces esta y aquí hay que aclarar precisar que efectivamente como nos dijo el compañero la electricidad es un problema social la que se da por naturaleza por los rayos o lo que sea no es controlable pero si es producto social no es propiedad de unos cuantos la ciencia la industria es un resultado de conocimientos de miles de personas a través de cientos de años es decir el conocimiento científico para producir electricidad pues es de todos y bajo ese principio debemos exigir que la electricidad y la salud y la educación y etcétera etcétera sean bienes de la sociedad producto social debe ser de eso de todos de la sociedad entonces creo que este es el pensamiento básico que debemos difundir efectivamente si salimos a la calle sólo me restaría hacerle a los compañeros expositores la pregunta que le hicieron al licenciado Bartlett hasta dónde debemos llegar qué podemos hacer para liberarnos un poquito de la opresión muchas gracias muy bien muy bien maestro primero las participaciones y al final buenos días yo soy José Luis Sánchez yo vivo en Valle de Chalco y pues decidí venir hoy aquí a esta exposición les agradezco y les doy un gran reconocimiento la exposición que dieron muy detallada muy amplia sobre la soberanía sobre la lucha de clases sobre los cambios en las leyes muy clara y yo se los agradezco porque digo siendo tan pocos pues ustedes hicieron una extensa y muy excelente exposición gracias este miren yo estaba reflexionando qué implicaría que López Obrador de repente como ha hecho tantos anuncios contra la corrupción por la concesiones para la explotación de las cárceles contra la corrupción en general contra pues ahora que está nacionalizando o bueno perdón está proponiendo esa ley de la industria eléctrica qué pasaría si también diera un golpe un poquito más fuerte de timón hasta dónde seríamos capaces de participar que dijera ¿saben qué? vamos a nacionalizar los ferrocarriles vamos a echar atrás ese fobaporo porque fue un robo a la nación y habría mucho de dónde rascarle claro que las implicaciones serían internacionales porque los bancos están en manos extranjeras la mayoría de ellos y qué pasaría también si dijeran vamos a nacionalizar la minería nuevamente volver otra vez a los derechos de soberanía perdón volver otra vez a los derechos de soberanía que tenía el pueblo mexicano sobre sus recursos si esos recursos tan estratégicos que después poco a poco fueron cambiando de estratégicos a prioritarios y después de prioritarios los cambiaron a secundarios y después los hicieron simples para que cualquier inversor privado pues se metiera mano en ellos qué pasaría pregunto yo si es que López Obrador diera ese ese viraje de timón hasta dónde participaríamos los que estamos aquí y hasta dónde participarían quienes a través de Morena quedaron ahorita en puestos y que están en puestos públicos y que están desmovilizados participarían o seguirían cuidando nada más su huesito para pues seguirse beneficiando ellos es todo compañero muy bien adelante adelante doctor pase no ya no va a participar bueno gracias sobre todo me interesa agradecerles la presentación la verdad es buena esto es lo que necesitamos es bastante importante la presencia de ustedes aquí me parece importante yo quisiera nada más comentar algún aspecto de lo que decían cuando fue secretario de energía la felipa calderón si vende el padrón electoral al imperialismo tienen todos los datos y eso es un gran delito que no se ha tomado en cuenta debe de ser castigado el famoso Hildel Brando Zavala entonces eso me parece bueno lo dejo eso por otro lado así yo decía desde la vez anterior que me interesa sobre todo la unidad de la clase trabajadora es muy importante que si antes aquellos si los trabajadores hay que pensar también en los trabajadores de comisión federal de electricidad no en su sindicato se acordarán del famoso Pérez Ríos ¿no? bueno es muy importante esto que se logre la unidad de la clase trabajadora y eso es creo en lo que estamos más rezagados lamentablemente la Confederación de Trabajadores de México que en un principio fue una unión revolucionaria cuando Lombardo yo no sé si sea cierto lo que dice que por debajo de la mesa agarró Fidel Velázquez con una pistola y lo amenazó a que renunciara en ese momento entonces yo ahí le dejo me parece que es muy importante que se siga buscando la unidad de la clase obrera gracias si adelante pásale para que no se vise la bolsa ¿cómo está viendo y cómo enfrentará el SME cuando uno lee lo de Bloomberg y la otra que es creo que la noticia de ayer es del consejo este de París que viene a México pues a decirle a a Obrador ya le paré porque los inversionistas extranjeros ya no van a venir a México ¿cómo va a tratar esos puntos el sindicato? ¿no? porque yo lo veo muy grave cuando hablas de Canadá es cierto uno va a sus Niagara Falls y te quedas maravillado ¿no? este pero pues aquí nos dejan los hoyos las contaminaciones el agua cuando corre pues toda envenenada ¿sí? y no nada más es Canadá porque Canadá es parte del Commonwealth o sea este si me gustaría cómo lo 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 van a tratar ¿no? porque para mí es un punto álgido ahí muy fuerte en fin esa es la pregunta gracias vamos nomás a leer unos cuantos mensajes de los compañeros del chat quienes estamos ya ven que estamos transmitiendo en vivo están bueno pues manda saludos Caosfera con IFR y luego dice Luis Rubio saludos cordiales a todos bueno les manda saludos a todos y y luego dice Fernando se necesita corretear a los que no voten en favor de la reforma porque son traidores a la patria bueno dice Luis Rubio que anda desayunando en la calle César Chávez ya saben quién es César Chávez así es que si no ahorita les dicen aquí los compañeros quién fue César Chávez bueno entonces continuamos espérale que me está aquí mi teléfono oh bueno y luego pues los saludos a los compañeros a Héctor que es un problema aquí mi celular dice Héctor Valdés en Alemania hay una empresa que trabaja que trabaja así yo creo que se refiere a las cooperativas entonces dice es una utopía pero que luego surgen los líderes corruptos que prácticamente se adueñan de lo que supuestamente es de los mexicanos se refiere en cuanto al a dirigir bueno a trabajar la industria una industria de eléctrica ¿no? entonces bueno también Abel Isabel un abrazo fuerte gracias por reportarte de ninguna manera dice Víctor Piñera aceptaremos que la CFE sea administrada por los propios trabajadores es indispensable que esta compañía sea administrada realmente por su gobierno por el gobierno del pueblo bueno son cosas que lo aclaró lo aclaró muy bien el compañero este Juan José no no entiendo no entiendo cuál confusión qué confusión les provocó eso pero bueno si es para opinar es bueno que se involucren en la en la plática en la charla en el chateo bueno Alondra Hernández vean también la entrevista de Televisa como la Secretaría de Energía Ingeniera Ingeniero Rocío Nalen deja sin argumentos a la mesa de los chayoteros tan interesante esa entrevista ¿verdad? bueno entonces pues ya casi todos son más bien opiniones más que preguntas pero mandan salud este caso de Roberto Ávila dice de hecho urge una nueva constitución para para nuestro país la cual está muy parchada redes no me entiendo aquí por la realidad geopolítica nacional y global bueno pues son básicamente lo que son también urge una reforma en el sector minero para expulsar a las empresas canadienses y no la encuentro aquí depredadoras y golpistas que sean depredadoras es que bueno está muy pequeña la letra entonces yo creo que son todas las participaciones porque unas ya no salen pero están básicamente gracias un saludo a los compañeros del chat yo creo que las intervenciones yo creo que se interrelacionan a mi punto de vista o lo quiero interrelacionar yo la situación de la clase trabajadora la unificación de la clase trabajadora es un proceso son procesos muy largos decíamos como llegamos hasta una privatización del sector bueno del sector energético del petróleo y de la electricidad con Peña Nieto pues lo que comentamos aquí no fue de la noche a la mañana fue todo un proceso de cómo también compran a los propios gobiernos lo comentábamos el propio Calderón cuando es secretario de energía cómo empieza su contacto con Iberdrola Iberdrola finalmente después de que les hacen la chamba ahorita lo tienen como asesor y a Georgina que es el que fue su secretaria de energía también está trabajando en Iberdrola pero no nos imaginemos que estén haciendo algo productivo o significativo para la empresa simplemente son pagos de factura por servicios otorgados cuando estaban en el gobierno en el caso hasta de gobiernos extranjeros la propia Hillary Clinton que mencionamos que fue la que impulsó la reforma de Peña Nieto hay que recordar que con el gobierno de William Clinton como demócratas quisieron impulsar la seguridad social la salud para los norteamericanos y que no lo pudieron hacer pero al final del gobierno acabaron siendo accionistas de las aseguradoras a las que se le iba a acabar el negocio entonces son procesos complicados la unificación de la clase trabajadora pasa por concientizar a la gente de que son clase trabajadora porque lo hemos comentado la mayoría de la gente no está organizada como trabajadores o sea no está organizada en sindicatos y muchos no se sienten trabajadores se dicen autoempleados o empresarios emprendedores y entonces también esa conciencia de clase es la que se tendría que buscar por ejemplo con Comisión Federal de Electricidad ¿por qué no nos quisieron dar el patrón sustituto? pues también entre otras cosas también estaba el elemento de que ¿cómo vamos a meter a los del ESME si así nos sirve muy bien? y hay que ser autocríticos pues también dicen que es un sindicato estratégico el actual gobierno el actual director de la Comisión Federal de Electricidad porque es un sindicato sometido ya sea un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha ese sindicato se va a someter entonces les preocupaba mucho incluirnos en ese tipo relacionarnos con ese tipo de trabajadores por lo que pudiera suceder entonces es un proceso complicado ¿hasta dónde tendríamos que estar dispuestos a llegar por la soberanía nacional? Románticamente podríamos decir dar la vida y todo eso pero dar la vida ¿en qué sentido? y les voy a platicar una anécdota cuando nos dan el golpe al sindicato toda la confusión imagínense de la noche a la mañana te quedas sin empleo toda la confusión toda la división que generó el propio gobierno federal y recuerdo que en una de las asambleas que tuvimos como departamento había un compañero que decía no ahorita mismo vamos a tirar las torres de transmisión y vamos a dinamitarlas y todo y a los dos días fue y se liquidó y pasaron diez años y no pasó nada es más era creo de los grupos que decían ya que demandando al sindicato de que se vendieran porque decían que ya no existía que se vendieran las propiedades para que les dieran el dinero no se repartiera el dinero y ahorita ya está muy activo con los que comenté la semana pasada con esos oportunistas que nunca se manifestaron cuando la reforma de Peña Nieto no salieron a movilizarse no salieron ahí como lo hicimos nosotros nos movilizamos estuvimos cercando el Senado ni siquiera se pronunciaron y ahorita ya están muy luchadores por apoyar la reforma ¿por qué? porque les están prometiendo algunos grupos jubilaciones entonces ¿hasta dónde estaríamos dispuestos? ¿hasta dónde tenemos que llegar? pues hasta toda la vida hay gente que luchó que ya falleció y que estuvo luchando toda su vida por defender la industria eléctrica hay gente que tendrá que luchar por recuperarla e impulsar a las siguientes generaciones no es algo romántico decir es que vamos a aventarnos de Palacio Nacional no más bien hay que estar luchando constantemente hasta dónde estamos dispuestos a seguir haciendo este tipo de foros a salir a las marchas a salir a las movilizaciones a convencer a la gente y sobre todo que sea pueblo organizado o sea nosotros seguimos insistiendo si no es a través de la organización de los trabajadores solos cada quien por su lado yendo a pedir cosas beneficios al gobierno en turno no vamos a llegar a ningún lado tenemos que ser organizados estar organizados y seguir cuidando nuestra propia organización como trabajadores sería el comentario a mí me parece me parece muy importante retomar una parte de las dudas de las preguntas incluso el tema de Comisión Federal de Electricidad yo incluso le propondría a Toño que más adelante si hay la oportunidad pudiéramos hacer el desarrollo de la historia de Comisión Federal y sus sindicatos porque el SUTERM no es el primer sindicato que tiene la Comisión Federal de hecho es el más reciente y es de la década de los 70 para acá pero antes hubo luchas incluso buscando la unificación de los sindicatos el propio ESME estuvo en esas pláticas con los electricistas de CFE para unificar sindicatos a nivel nacional entonces el SUTERM es un caso muy especial que hay que tomarlo así con pinzitas y como dice Mauricio hay que ser muy autocríticos porque efectivamente el SUTERM no es un sindicato que se movilice el SUTERM es un sindicato operativo para lo que necesite el Estado está a las órdenes del Estado como dice Mauricio sea de derecha o sea de izquierda por eso es estratégico porque no va a pelear y ahí tiene que ver la lucha de clases no va a pelear sus reivindicaciones de clase quien finalmente veámoslo así quien finalmente resolvió el problema de sus jubilaciones cuando les aumentaron la edad y la antigüedad para jubilarse a los trabajadores de CFE el SUTERM no protestó no salieron a las calles no dijeron esta boca es mía hasta que llega el presidente López Obrador y dice vamos a revolverles su antigüedad para que se puedan jubilar etcétera que pelearon los del SUTERM donde estaban en ese mes de diciembre del 2013 cuando nosotros si estábamos con Morena también afuera del Senado pateando las vallas con los maestros de la gente que lograron tirar las vallas y nos les vemos a los golpes a los federales donde estaba el SUTERM donde está el SUTERM ahorita cuando lo han visto en las calles cuando han visto una mar cuando han visto un desplegado que no sea del ambiscón de este Fuentes del Villar señor presidente estamos a sus órdenes ya nada más cambia que presidente es entonces necesitamos tener muy claro eso no o sea efectivamente tenemos que buscar unidad de clase pero también tenemos que ver que hay traidores a la clase entonces bueno eso tendremos que podemos discutirlo porque es muy interesante también la historia de la CFE hasta donde hay que llegar hasta donde sea necesario yo digo que hasta donde nos lo permitan nuestras posibilidades porque ya lo dijo también el presidente a nadie se le puede obligar a hacer más de lo que puede y eso lo dijo respecto al tema de nosotros también si yo les voy a resolver pero hasta donde pueda a nadie se le puede y hizo la cita de Benito Juárez a nadie se le puede exigir ir más allá de donde puede hacerlo hasta donde podemos llegar nosotros bueno nosotros hemos peleado 12 años no sólo por nuestra fuente de empleo de inicio lo dijimos el golpe contra el ESME es por la privatización de la industria eléctrica hasta donde estamos dispuestos nosotros logramos una negociación política en el 2014 2015 que dijimos este es un triunfo parcial y transitorio porque nuestra tirada es la renacionalización y a lo mejor no la va a ver Martín Esparza no la va a ver Humberto Montes de Oca no la va a ver un servidor no la va a ver mi hermano pero nuestra función dentro del sindicato es dejar a la gente preparada para seguir la lucha el tiempo que se pueda nosotros nosotros podemos salir a las calles nosotros podemos hacer esas evaluaciones críticas sobre el sistema eléctrico nosotros podemos proponer iniciativas de ley como ya lo hicimos con nuestros compañeros de la NUE para cambiar ese entorno hasta donde puede llegar la CFE y ese es un detalle muy importante también recordemos que cuando nos dan el golpe a luz y fuerza se hablaba de la empresa de clase mundial que nos habían quitado a nosotros porque éramos ineficientes éramos flojos éramos improductivos pero se quedaba una empresa de clase mundial Comisión Federal de Electricidad y resulta que Comisión Federal de Electricidad trabajaba en muchas de sus partes con outsourcing con trabajos tercerizados con empresas externas que le hacían el trabajo a Comisión Federal de Electricidad y Comisión Federal de Electricidad en la zona por lo menos en la zona centro del país durante estos 12 años se hizo de la peor fama posible por los cortes por las tarifas por el retiro ilegal de los medidores por toda una serie de cosas que por más que hacíamos nosotros para hacer un frente para defender esa parte la CFE le valió y lo siguió haciendo en contra de los intereses de la nación en contra de a quienes les debía ese servicio público de energía eléctrica y lo hicieron los trabajadores tanto los de CFE como los subcontratados por CFE entonces hasta dónde vamos a llegar a bueno también se lo tiene que preguntar CFE porque hoy hablamos del periodo de Peña Nieto pero hoy la CFE sigue yendo a colonias populares a cortar la luz sin importarles si hay personas que requieren la energía por cuestiones médicas sin importarles que hay gente que no puede pagar la luz porque todo este ramo de tarifas que se crearon desde el sexenio de Vicente Fox y se quitaron subsidios etcétera imposibilitan que la gente pague la luz y además esos cortes los hace hoy Comisión Federal de Electricidad con la Guardia Nacional y a abusados quien se quiera poner al tiro porque se lo llevan se lo llevan entonces hasta dónde vamos a llegar hay que ser muy consciente hasta donde sea necesario sí pero también hay que ser autocríticos y hay que decir bueno pues hay que ser conscientes estoy dando un servicio para la nación para el pueblo pues a quien me debo es al pueblo y al pueblo lo estoy golpeando y lo digo por Comisión Federal de Electricidad porque esa es la experiencia que conocemos al día de hoy entonces hay que ser responsables también con esa cuestión finalmente pues esta lucha por la unidad nos va a dar elementos muy importantes como clase trabajadora y tenemos que estar al pendiente de cómo se van a mover todas estas herramientas que ha creado el neoliberalismo que ha creado el capitalismo los propios medios de comunicación es una maravilla el poder ahorita estar transmitiendo en vivo a gente que está a lo mejor en otros lugares de la república hasta del mundo puede ser pero hay que tener mucho cuidado porque estos medios y todas estas construcciones siempre las va a usar el capital en nuestra contra digo Mark Zuckerberg no es millonario por casualidad él ha creado y ha absorbido empresas de medios de redes sociales con un interés económico financiero y que cuida los intereses de aquellos que lo apoyan entonces tenemos que ser muy cuidadosos por lo que se viene porque efectivamente viene una una embestida brutal no solamente por lo que tiene que ver con el sector eléctrico no solamente con lo del litio porque ya lo dijo Evo Morales después en una entrevista por eso fue el golpe de estado en Bolivia por apropiarse del litio y palabras de este Elon Musk el de Tesla diciendo pues hay que quitarlos de en medio y hay que quedarnos con el litio con el litio boliviano y por eso le dijo Evo a nuestro presidente tengan mucho cuidado con el litio por eso se dan los golpes de estado y los golpes de estado digo el de Bolivia fue abiertamente un golpe de estado militar violento auspiciado desde los servicios de inteligencia de Estados Unidos la embajada de Estados Unidos bueno servicio de inteligencia y embajada de Estados Unidos es lo mismo o sea sirven exactamente para lo mismo y tienen todos estos mecanismos y se me había olvidado comentarlo por eso traje este libro que se llama Lawfare Guerra Judicial y Neoliberalismo en América Latina y voy a leer muy rápido muy rápido para que tengamos idea por dónde viene el golpe el Lawfare o guerra jurídica puede ser definido como el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política la aplicación de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial considerando considerando el escenario latinoamericano en la última década donde se ha exacerbado la tensión entre gobiernos alternativas posneoliberales y gobiernos alternativas de derecha neoliberal este proceso de judicialización de la política ha tenido un fuerte impacto opera desde arriba por medio de un aparato judicial que se eleva por encima del poder legislativo y del ejecutivo no le suena familiar ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes así se allana el terreno para una juristocracia en ascenso que tiende a reemplazar y amputar las instancias representativas y deliberativas de la democracia otorgando rol protagónico a los tribunales en este marco se hace evidente el doble rasero de la ley puesto que algunos casos se presentan como más escandalosos que otros en virtud de la coyuntura e intereses políticos en pugna alejándose de la imparcialidad y el apoliticismo con el que intenta asociarse la aplicación de la ley y este último párrafo esta selectividad de casos que resulta fundamental en la guerra jurídica requiere de una articulación con los medios de comunicación y redes sociales que operan manufacturando consenso en contra o a favor de determinadas personalidades grupos o sectores políticos la eliminación y desmoralización del adversario político se concreta especialmente en el plano de la opinión pública en momentos políticos clave durante campañas electorales por ejemplo la desmoralización orientada a eliminarlos de la esfera política formal va desde el procesamiento judicial y el hinchamiento mediático hasta la cárcel y la ruina económica pues se trata de procesos jurídicos extendidos en el tiempo de altos costes que deben cubrir los exfuncionarios esta es la nueva guerra ya no es tan necesaria la invasión territorial ya no es necesario que desembarquen los buques de guerra norteamericanos en Veracruz o que vengan los marines y caigan en paracaídas no los propios las propias estructuras jurídicas que se han aprobado en los periodos neoliberales en América Latina son los que les abrieron la puerta a este tipo de cosas a este tipo de fraudes a este tipo de intervencionismo y por eso también decía Evo y con eso termino podemos ser progresistas podemos ser ambientalistas podemos ser humanistas pero de nada sirve si no somos antiimperialistas entonces hay que estar en contra del imperio eso es todo gracias muy interesante el tema que acabas de abordar este ¿cómo se llama el libro? Lufer ok para ver si porque si vamos a tocar ese tema no sé si el próximo sábado y a ver si si luego también nos acompañan para abordar el tema si lo a lo mejor se agregó otra persona más pero bueno también quiero informarles que ahí tenemos libros a cooperación voluntaria lo que gusten dar un peso diez mil dos mil diez mil lo que gusten desde un peso hasta diez mil pesos no más entonces pueden ahí este estar aquí también tenemos tasas a cincuenta pesos tasas del busón ciudadano a cincuenta pesos y los libros ya saben desde un peso hasta lo que quieran dar están muy interesantes adelante maestro doctor sí me parece muy importante todo este ejercicio que se está haciendo y yo quisiera atraer a a la discusión una propuesta que hice desde el primer día que vine aquí y que desde mi punto de vista a ustedes les faltó considerarlo que es la clase obrera necesito un un partido yo creo esto lo dijo desde el principio todavía morena está en la indefinición yo creo que debería ser un partido de la clase trabajadora que es muy difícil si yo fui secretario general de una sección del sindicato de salud que no me parece en lo más mínimo que desmerece respecto a los demás que está cooptado si es cierto pero ahí están los trabajadores o sea quienes sacaron el problema del COVID fue la gente sencilla ¿sí? entonces sí necesitamos considerar que el partido sea un partido no de la población lo cual encubre la entrada de los conceptos de la burguesía para hacerlo el partido de la clase trabajadora gracias sí muy bien ¿quieren contestar? nada más una nota al pie de página en ese sentido sí tuvimos un evento ya hace varios años fue en el 2011 ¿no? en el 2010 en el estadio Azteca un evento de la resistencia y ahí ya vamos a constituir una organización política de los trabajadores tenemos ese proyecto ha tenido muchas dificultades la OPT Organización Política del Pueblo y los Trabajadores principalmente legal porque intentamos buscar el registro como partido político y la cantidad de requisitos del Estado en ese entonces para participar nos lo imposibilitaron y campañas de otros grupos que dijeron no, no, no ¿para qué forman su partido? mejor vamos a hacer todo roncha de este lado en fin discusiones que se van a tener que dar pero sí nosotros queremos esa expresión de los trabajadores y las trabajadoras que sea una expresión política formal a través de un partido sí, sí tenemos ese proyecto que se van a tener que dar